¿Alguien vio a un héroe por aquí? Está bien, lo admito. Estoy perdida. Creo que me iré por este camino. Un momento, ¿estás aquí? Creí que estabas allá. ¿Qué no te acabo de derribar? Supongo que vamos a pelear. Aquí vamos. Justo en el martillo. Chau, estamina y fuerte el aplauso. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fantadulia de Rodrigo Rocha! Me encanta cuando las cosplayers hacen mierda al traje. Es como, ¡ay no, no, no me toques! ¡Siii! Y me caen las paredes.